Si algún día llegara a faltar, sé que yo estaré en sus memorias Da E, The Pre-Young, con Maniaco, MC Rebel Dice lo que hay es cerrada, The Pre-K Y si llegara a faltar, le pido a mis compas Que se chinguen un gallo por mí Y si llegara a faltar, ya a nadie le importa Mi familia me recordará Hoy yo tuve muchas victorias y muchas caídas, fueron muchas derrotas Y aunque no tengo nada, tengo gente que me apoya En diferentes lugares de la república, mi música es única Y el que me escucha me da felicidad Porque la verdad me he puesto a pensar Que si yo vine, esta vida es para no dejar de cantar Incluso si un día les llegara yo a faltar Cuiden a mi madre y también a mi papá Díganle a mi hermana que tome mi lugar en la R-Life Y que me perdone por cada enojo que le hice pasar Que no se sienta triste que estoy en un mejor lugar Y que hasta las peores cosas uno puede superar Nunca los voy a olvidar, gracias por el mi confiar Lo digo con sinceridad, mi hermana en la música estará No voy a dejar de brillar porque sería un style Y si un día nos fuimos espero verlos en el más allá Y si llegara a faltar, le pido a mis compas Que se chinguen un gallo por mí Y si llegara a faltar, ya a nadie le importa Mi familia me recordará Y si llegara a faltar, le pido a mis compas Que se chinguen un gallo por mí Llegar a faltar, no vayan a llorar Voy para un mejor lugar, nadie lo va a negar Perdone mi mamá por irme del hogar Hacerla enojar, yo la voy a cuidar Mire estrella brillar, ese mero seré yo Ese que usted apoyó, en el que nadie creyó Una luz destelló, cuando la Biblia leyó Yo sentí bello, la maldición selló Por aquello del empeño, como aquella vez se dio Este vato nunca el vendió, y el karma se lo jodió Odió, murió, su alma pudrió Solito se envenenó, del pecado enloqueció Para él no amaneció, así pienso si me marcho Mi corazón parcho, mi amor lo empacho Así yo lo guacho, neta siento gacho Su conducta me tacho, ha cambiado el muchacho Y si llegara a faltar, le pido a mis compas Que se chinguen un gallo por mí Y si llegara a faltar, ya nadie le importa Mi familia me recordará Un saludo para mi carnaleo, el Alejandro Sánchez Que el peque, que está en el cielo Sabe que siempre lo vamos a recordar Simón, ya se la sabe, ¿no? Aquí andamos bien firmes, loco Descansa en paz ¡Gracias! ¡Gracias!